Música Eden aquí a tu izquierda, en unas dos horas aproximadamente se van a estrenar en tu canal de YouTube una serie de videos y lyric videos, cuéntanos a grandes rasgos de que se va a tratar todo esto y también si nos puedes contar de la participación que tuviste con Camila en su nuevo disco con el tema Corazón en Coma Muchas gracias por la pregunta, si pues básicamente en resumen todos estos videos que van a estar saliendo por las plataformas de video específicamente pues son los digamos es el acompañamiento digamos visual de lo que audiblemente tiene que ver con el álbum No, ya había una única salida y ganas de rogar, no hay ningún mensaje oculto, no hay absolutamente nada, la verdad es que me dejé llevar, pues primero que nada por la intuición, junto con el equipo nunca me había metido en los videos, siempre se me hacía como algo que era otro mundo en el que no dominaba Y en esta ocasión nos sentamos todos los creativos y todos los locos que están al lado mío y nada viejones, hicimos nada más cosas distintas, pues no el típico, ya sabes el típico video que choques con la muchacha se caen los libros y luego nos vemos y ya sabes Si no, al contrario de hacer como cosas distintas, estoy muy feliz por ello, creo que logramos algo lindo con lo cual creo que la gente se va a identificar y principalmente también estamos también tratando de ser diferentes en ese sentido Yo siempre he dicho, la gente se merece todo lo que pueda estar en nuestras manos, a nivel producción, creo que yo le metí todo el amor y el corazón posible, no solamente lo que me tocó a mí, sino lo que le tocó a todos mis demás compañeros Y a nivel clip, pues también, ojalá lo disfruten, hay solo un tema que no tiene video, como tal, en el cual representado con el personaje, que es mi lugar favorito, que es un tema que subí un tiktok hace días, que escribí para mis hijos Y justo como por blindar esa parte y no mostrar algo que no debo demostrar por ahora, hasta que ellos estén grandes y lo quieren hacer, hay un video que está ahí guardado con fotos de nosotros, de las vacaciones y eso, porque la canción es para ellos Incluso, me atrevo a decir que, igual, si la gente que es padre y conecta con la canción, que lindo, pero es una canción muy, 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 muy mía y muy nuestra Entonces, pues ese video es solamente para ellos, ya si ellos lo quieren subir en su canal y monetizarlo, será su rollo, pero por ahora, este, ese es el único video que tiene como Igual también está lindo, está como una animación, y nada, pues disfrútenlos, lo servicio con mucho amor ¿Acerca de Camila? Acerca de Camila, una de las experiencias más lindas, si bien es cierto, yo creo que el común denominador de muchos de los que estamos en esta sala Crecimos con el pop de Camila, crecimos con Mario, crecimos con su producción, crecimos con Sando, con su voz, con Pablito, la guitarra y con todo el equipo que trabajaba con ellos Agradezco mucho a Sony que se me ha dado la oportunidad y haya sido el vínculo para poder trabajar Y nada viejo, para mí fue, es como hacer una maestría en música, en producción, aprendí un montonón Al grado de que, bueno, tenemos una amistad linda Yo nunca pensé que pudiéramos de repente ser tan diferentes y tener, poder tener una amistad con un grupo rockstar A tu grande, lo que ya sabemos, y aparte que el tema, yo creo que es súper lindo Estoy muy feliz con eso, también se los encargo mucho Gracias, estoy bien Hola Edén, buenas tardes, hasta acá atrás Acá, acá, hola Ay, hola Hola Edén, Belén Elquillo del Sol de México Yo te tengo dos preguntas, primero, bueno, sobre tu disco, por supuesto ¿Cómo fue diferente el proceso de hacer este disco en comparación con tus álbumes anteriores? ¿Cómo ha evolucionado tu proceso como autor? Y también preguntarte sobre los nuevos géneros Digo, ahorita el regional mexicano está cobrando mucha fuerza ¿Tú cómo consideras que exponentes experimentados como tú pueden ayudar a estos nuevos rostros Como es Natanael Cano, como es Peso Pluma, como es Gavito Ballesteros A precisamente, pues, brillar y seguir forjando este camino del regional? Gracias Gracias Yo creo, bueno, que Yo creo que es más lo que ellos nos están ayudando a nosotros Que lo que nosotros a ellos Digo, porque no tengo el gusto de conocerlos Tampoco trabajar a nivel producción con ellos Pero creo que las herramientas que le están mostrando al público Para que el público las acepte Y así también otros productores, otros compositores Las podamos tomar como herramienta propia Y de repente que nuestro sonido evolucione Yo creo que eso es lo interesante y lo lindo que están haciendo ellos Incluso creo que lo están haciendo Pues, sin darse cuenta Eso es lo que creo Por otro lado, creo que Edén No solamente el álbum, sino Edén como tal Es más que nada un vínculo Entre esta nueva escuela Este nuevo sonido Pero también con todos los que vienen conmigo desde hace casi 20 años Y que de cierta manera a veces los entiendo Cuando me escriben en los comentarios Que a veces se sienten desamparados Los que son corrideros Se sienten desamparados Los que son Los que están enamorados O ¿Saben? Porque al público hay que alimentarlo Al final de cuentas Con lo que pide Porque es el que manda Esto me lleva a tener un álbum como este Que principalmente, insisto, es muy honesto de mi parte Es revolucionario de cierta manera también Es súper experimental Pero créanme He producido muchas cosas De muchos artistas Importantes A talla a nivel mundial Para no mencionar los que ya saben Pero en este Creo que le puse más atención que nunca A conocer los límites De nuestra música mexicana Y no de repente Que ustedes escuchen a Eden Y que digan Yo creo que Eden está perdido Yo creo que Como que quiso Pero no Chavo Roque ¿Saben? Creo que esa es la palabra Este álbum es bien cuidado Principalmente yo creo que cuando Cuando a la faceta de productor le gusta A la faceta de artista le gusta A la faceta de intérprete Le viene cómoda Yo siento que Pues hay un balance En el cual Hace atractivo el concepto Pero por fin de cuentas No sabemos que vaya a pasar Yo lo único que quiero Con este álbum Es que sean igual de felices Como yo lo fui haciéndolo Compartí con mis amigos Tuvimos Pláticas sinceras Honestas Directas Confrontaciones Porque no Diferentes tipos de vista Igual habrá gente que le guste Igual habrá gente que no le guste Y lejos de decir No me importa el que no le guste No Sino el contrario Creo que el objetivo es de que Es tan diferente Que con alguna Se van a sentir identificados Desde algo muy revolucionario Como No sé Como a lo mejor Mi situación actual Que es uno de los temas Que creo que es el más loco Junto con mi momento Más esquizofrénico Digo ya el nombre lo dice Que creo que Desde ahí Y también hay un lado conservador En el cual está Mi lugar favorito Insisto que es Una canción para mis hijos Que es la canción de amor puro En absoluto Y hay un montón Hay 15 opciones Para que ustedes Elijan el soundtrack Que quieran elegir Y si no No pasa nada Al final de cuentas Insisto No hay necesidad De que La música Entre a fuerza Yo creo que tiene que ser Cuando tiene que ser Y la van a descubrir Cuando ustedes estén En el mood En el que estoy Pero por ahora Para terminar El comentario Es el Edén más honesto Que Más honesto Y más real De la actualidad No quiere decir Que no haya sido real Antes Pero el Edén Que van a escuchar Aquí es el Edén De ahorita Saben El arriesgado El dichabachero El que Claro Que le gusta la peda Y relaja Y tiene amigos Y le encanta la música Y vive para esto Pero también tiene familia Y también De cierta manera Hay momentos En los que Se tiene que comportar Más conservador Ese es el Edén real Que refleja Este álbum Así que Como les digo Ojalá sean igual de felices Como yo fui También naciendo Estén por acá Gil Huerta de TV Notas El mejor es Gil Dos preguntas ¿Qué esperamos Para este concierto En la Arena Ciudad de México? ¿Habrá invitados especiales? ¿Habrá algo nuevo? ¿Algo sorprendente? Y dos ¿Qué opinas De que Te consideran Como el rey midas Del regional mexicano Sobre todo La comparación Con Juan Gabriel Y esta dupla Que has hecho Con Yuridia Que dicen Que son los nuevos Juan Gabriel Y Rocio Durcal Gracias Compa Mi gusto Te dijo Referente a la comparación Yo creo que Es meramente Un espejismo Nunca va a haber Una segunda Durcal Con el respeto De 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 la chola Y nunca va a haber Otro Juan Gabriel Porque Así somos Pero Creo que Más que nada Es Yo siento que Es más que nada La nostalgia Que provoca Un junte Sea hombre Mujer Sea mujer Mujer Sea el género Lo que sea Yo creo que Yo creo que es más La nostalgia Que provocaran Ellos en su momento De un junte Real Porque hay colaboraciones Que son colaboraciones Que tienen que salir Por miles De circunstancias No meramente Circunstanciales Pero cuando Pero cuando realmente Te juntas Con alguien Y te abres Y Y Y conoces Su vida Y conoces La de uno Y ellos Conocen La de uno Y de repente Ya no tienes Que fingir Más Ya no Nada más Eres tú Creo que ese Es el espejismo Que después Se convierte Lo dices tú En algo Que posiblemente Se asemeje mucho A la realidad Y a ese Pues a ese Junte Que todo el mundo Anhelamos Que vengan Dos artistas Y se quieran Y se admiren Y se confronten Porque hemos tenido Pláticas también Lo suficientemente Incómodas Porque somos así Porque somos artistas Y somos cosmos Y en ese choque También han salido Yo creo Al Un par de colaboraciones Que han sido Las más importantes De mi carrera Incluso Entonces Eso es con la comparativa Yo no sé El Rey Mías Yo solamente soy Alguien que Me levanto pensando En que le debo La vida a la música Y solo eso Y ha sido mi terapia Y ha sido Mi psiquiatra Y ha sido Mi rocola de pedas Y ha sido Mis Saben Mis No sé Lo que siempre Le quiero decir A un ex amor A un Un ex trabajo Que no se lo Puedo decir de frente Porque no soy Suficientemente valiente Pero la música Es eso Es mi escapante La otra pregunta ¿Cuál era? Porque me perdí Esperamos en tu concierto De la arena Ah, en la arena Ciudad de México No me comprometo A tener algún invitado Porque las agendas Son bien Complicadas Y Pero los que estén Van a estar Porque puedan Principalmente Y porque Hemos tenido Un Un click Una energía Linda Pero por otro lado Yo creo que Le invitamos Es especiales La gente Yo llegué A Ciudad de México Con 14 años Con un hotel Del Cid Tocándole la puerta Justamente A la mejor Cuando en aquel entonces La dirigía El tremendo Pony Y fui a la Z Y con Gabriel Nosotros fuimos A tocar la puerta Siendo unos niños Y Algunos En su momento Creyeron Algunos creyeron Un poquito más adelante Pero siempre creyeron Y principalmente La gente creyó Y yo creo que Sin menospreciar Cualquier otro tour O cualquier otra fecha Que vayamos a tener En el tour Pues Ciudad de México Es Ciudad de México Y todos sabemos Que es el Es el lugar De las oportunidades Es el lugar Donde todo el mundo Quiere tener Aunque sea El recinto más pequeño Pero que esté la gente Porque es Somos quienes Consumimos más música Entonces Será un show emotivo Si diferente A los demás Porque Venimos Pues completamente solitos Tenemos un suficiente tiempo Para Tocar algunos temas Que no hemos tocado Por X o por Y R son A veces por tiempo Por lo que sea Pero igual Para terminar Este comentario Yo creo que Definitivamente Van a ser Igual de felices Que nosotros Y es El objetivo De siempre No nomás en Ciudad de México En todos lados Siempre les digo Si ya le invirtieron Al boleto Es como cuando uno Paga la mensualidad De Jimmy No va ¿Sabes? Pues si ya paraste Ve Ve Igual Te gustará un aparato No te gustará otro Pero ve Y trata De descubrir Que más hay En el artista No solamente Lo que nos alcanza El tiempo Porque esa es la verdad De subir al TikTok Al Instagram A veces no hay Suficientemente tiempo Cuando eres Simplemente Cuando eres un ser vivo Hay un chingo de cosas Que en el día Lo tienes que separar Aparte de mostrar a la gente Sabes Lo que eres O lo que estás haciendo Entonces Los invito Si no me equivoco Es el 16 Si no me equivoco Es el 19 La vamos a pasar bien Y Como te digo Los invitados Que estén Pues van a ser Todavía mucho más emotivos Pero el principal invitado Y el Super VIP Pues ustedes Aparte de ustedes También la gente Gracias Hasta luego